Bienvenidos a todos, a veces que es algo muy bonito, ¿no?, llegar a estos momentos y cuando hace tiempo se hablaba de que la nueva ciudad de Portugal es Betis, pues hoy comenzamos, por fin comenzamos. El Betis es un club de retos y de crecimiento, o sea, lo está demostrando día a día y creo que el paso que hoy vamos a empezar a dar, para mí es un orgullo increíble poder estar en ese momento aquí en Betis, porque podré presumir a lo largo de los años de que inicié esta andadura aquí con todos vosotros, con toda la cantera, con todos los periodistas, con todos mis jefes, mis consejeros y demás, y creo que va a ser un proyecto que nos va a situar en Europa de una forma muy clara, porque el futuro del fútbol pasa por formar jugadores jóvenes, creo que estamos viendo la cantidad de problemas económicos que todo el mundo tiene y todo se soluciona teniendo gente joven de cantera, que tienes jugadores inteligentes, modernos, físicamente fuertes, para eso hay que tener los mejores profesionales que nos prepare, los mejores terrenos de juego, las mejores instalaciones, aquí las vamos a empezar a hacer. Me gusta poner siempre ejemplos en la vida, creo que, no sé si sabéis, que el bambú japonés, cuando colocas la primera semilla, tarda unos 7 años en crecer, la tienes que ir regando todos los días, pero hay un momento que a cabo de los 7 años crece 30 metros seguidos, solamente durante 6 semanas. El Betis está poniendo esa primera piedra, vamos a ver muchos bambú crecer aquí, no van a ser 7 años, estoy convencido que van a ser mucho menos, pero esa es la filosofía del Betis para esta nueva ciudad de México. Muchas gracias y muchas gracias. Aplausos.